La KTM 790 Duque sigue manteniendo la misma filosofía que hasta ahora, exaltando su condición de naque deportiva y demostrando nuevamente por qué es uno de los principales referentes del segmento. El nivel de acabados y equipamiento sigue siendo el esperado en una moto de este caché, y aquí KTM no es catimado en nada. Esta KTM 790 Duque está la última en cuanto a tecnología, como lo podemos constatar en detalles. A destacar la iluminación Full LED, cuadro de instrumentos de última generación y las diferentes sistemas de gestión electrónica en todos los ámbitos de la moto ABS, MTC, TPMS, MSR. La marca austriaca sigue apostando por el bicilíndrico en paralelo de 799 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro. Para esta temporada declara 95 caballos de potencia. El consumo medio homologado es de 4,4 litros cada 100 kilómetros, además. El bloque cuenta con doble eje de equilibrado o pistones con triple segmento. Todo ello queda asociado a un cambio de si hay relaciones, accionado por un embrague antirebote PAX, accionado mecánicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!